Me jode bastante que sea un mejor de tres en vez de un mejor de cinco. Pero da igual, es el formato que hay y lo sabemos. Hay que ganar otro mejor de cinco, gente. O sea, otro mejor de tres. Así que vamos a por ello. Es un final muy duro, obviamente, porque vas ganando por 2.000 euros, te meten un 5 por 0 y en Exo. Hostia, doloroso, minuto 26 y medio. Ya. Pero… Es lo que hay. Tampoco creo que Vitality haya hecho una partida excelente. Creo que una vez más han castigado varios de los errores que hemos tenido. Creo que han sido bastante creativos a la hora de buscar también cazadas. Veteo creo que ha hecho un gran partido. Tenían esa ulti de TF. TF no ha sido muy determinante, pero no deja de meter presión con la ulti, obviamente, y genera esos espacios. Y al final Vitality ha hecho su trabajo. Básicamente, han cazado a CIR en medio en una posición donde CIR no puede estar en la vida. Está contestando una wave sin tener ningún tipo de torre detrás, ni la suya ni la de su equipo. Está completamente muerto. Ya. Entonces, a partir de ahí, Vitality, esos errores te los castigan. Error raro. Y por parte de Fescovi no son típicos de… Pero… Es que ese, por ejemplo, sí que es un error de… Aparte del concepto, sí que es mecánico. Porque tú usas Sony ahí. Es que yo creo que en el cine mueres igualmente, yo creo. Pero si es que no moría. Se ha muerto por darse la vuelta al equipo. Pero entra Álvaro a salvarle, también te digo. Claro, pero… Vale, muere Álvaro. Claro, muere Álvaro. Vale, ok, muere Álvaro. Ahí no le habrá. Estoy de acuerdo contigo en eso. Venga, va. Vamos. Venga, va. Repetimos lado rojo. A ver si cambiamos vans, la rel. De momento iguales. Yo la rel no sé si la dejaría, la verdad. Yo no creo que haya sido… En nuestro último ban ha sido Kalista, ¿no? No, Kalista está abierta. Ha sido… Vale, mismos vans, ¿no? Kalista ha sido en segunda rotación. Son mismos baneos y repiten con la rel. De momento todo igual. Draft clavado. Ahora sería Shaya. Vamos a Shaya Rakan. Tal vez ya el tirón. Ahí está. Lo he pensado. Lo he pensado. Lo he pensado porque ahora mismo ya Hillisand no tiene el Rakan y nosotros nos quedamos Shaya Rakan. Esto es lo que he pensado de por qué no hemos hecho antes. Ya. Sí que es cierto que ahora nos pueden denegar el Azir. Bueno, pillarlo ellos, pero yo creo que estaremos cómodos con lo… Tú te casas con Ari. También te digo una cosa. Si ellos cogen Azir… Esto es justo lo que tendríamos que haber hecho antes, yo creo. Fresquito se juega el Sylas y no tiene ningún problema. Por hablar de la respuesta… No creo que Fresco juegue Sylas. Que no crees que juegue su mejor personaje. No, pero… Es que tampoco creo que… Totalmente en serio. El Sylas y el Galio. Es que yo creo que Sylas ha encajado mucho en el anterior draft por el Alistar. Puede ser. Creo que te da ese punto… Que no era tanto por el… Ya. No era tanto por el matchup, sino por el Alistar. Es que te da muchísimo. Ya vamos a decir, eh. Puede ser o Jungla o Sejuani. Vamos a ver. ¿Y si vamos Ari? O Rek'Sai. Ari. Vale, guay. Ok. Bien, Quentinay. Ari, tanto para top como para medio. El Ari lo aseguras. ¿Cómo nos pueden castigar ahora con Pixel la Jungla? ¿Nos pueden castigar con…? Yo creo que se van a centrar en mis lanes porque para… Yo entiendo, ¿eh? Salvo que tengamos otra respuesta para el TF, no hemos visto mejor matchup que el Ari uno para uno. Es nuestro estilo. Porque el Jays… Vamos a baner a Ezreal. Preferimos Ezreal que Kalista, es lo que iba a preguntar. El Ezreal a mí creo que es buen ban, eh. Para mí es el mejor campeón de Karthi. Sí, sí. Pero claro, Kalista es otro estilo. Kalista va a ganar en los contratos. Aquí estamos dudando, eh. Sí. Estamos hablando de esto. También es verdad que Ezreal no tenía ventaja en esa pelea. O sea, también es verdad que es un Ezreal que iba bien, igual que Subpa. Pero ha jugado muy clean. Ha jugado muy clean. Remetimos con Kalista, ¿ok? Sí, queremos que juegue Ezreal. Ahora Ezreal no tiene Rakan, eso sí. ¿Qué va a jugar? Ezreal con… Ezreal Alistar, Ezreal Brown, tal vez. Ezreal Brown, quizá. Y aquí Sejuani, ¿no? El problema es que si cogemos Sejuani… Vale, me gusta el Jarvan. Sí. Porque si cogemos Sejuani, las mercs para ellos son gratis. En medio, dos para dos. Yo no creo que podamos pelear con Sejuani Ari. A ver, puedes pelearlo, pero no sacas tanta ventaja. Yo prefiero a Sejuani, eh. No sé, a mí me gusta más. Creo que es mejor campeón en general. Sí, no, que el Jarvan seguro. Pero yo aquí estoy con el Yoja. Y yo lo estaban discutiendo eso. Hombre, a mí una cosa. Jarvan Ari contra Oriana me gusta mucho. No, sí, sí. Y Jarvan Ari contra TF también. También, tienen doble cariño. Y aquí, el pick que yo no sé si nosotros podemos jugar. Esto van a hacer Ezreal. ¿Van a hacer Senna-Tamkins? O Senna… Ahí está. Sí, Senna-Tamkins. Estaba pensando en cosas que puede jugar Mirwin, que sean así contra TF de carry. El Rampel está baneado. Es otra vez a Zir, eh. Puede ser otra vez a Zir. Rek'Sai, que en teoría va mal contra TF y es mentira. Ya. Pero bueno. Ahí está. Es lo que ha dicho. Vale, ok. La Aria no está en respuesta al TF. Podemos confirmar esto. Y a Zir contra Oriana. No contra Silas. Y Silas no tiene ulti de alistar porque no está Silas ni está alistar. Este matchup es totalmente diferente. Rek'Sai ignorado. Qué cosa más curiosa. Es increíble. Este matchup es totalmente diferente. Fresh debería sufrir al principio en early, pero sigues escalando. No es un matchup perdido ni mucho menos. Tienes un Jarvan en early. Ahora, Freshkoway, te vuelves a enfrentar a Realja Twisted Fate. Abajo el matchup es muy favorable, ¿no? Es un matchup bastante... No sé... No es skill, ¿eh? Es bastante skill, sí. También porque en este matchup, con el cambio de la Senna, ni de coña va a farmear Karthi. No va a farmear Karthi. Como vayamos por detrás, yo no estoy de acuerdo. Tenemos buen escalado. Para mí, a Zir, a Xayah es bastante buen escalado. Sí que verá que tienes esas almas ilimitadas de Senna, pero a mí me gusta el equipo que tenemos. Minuto 20, minuto 25, minuto 30, creo que somos bastante potentes. El Aziah balancea un poco la Senna y ellos de Freeland solo tienen a la Real. Claro. Y Xayah, yendo bien, puede reventar a Real, o sea, la puede hacer papel. Sí. A mí me parece... Venga, va. El matchup de bote es bastante skillet, eh. Bastante, bastante skill. Fundamental. Señores, si queremos llegar al MSI y estar en la final del ELEC, hay que superar estos baches. La primera partida la hemos vuelto a perder. Hay que remontar. Ya lo hemos hecho. Hemos hecho en esta situación. ¡Lo tenemos! Así sí. Ahora empieza la remontada, eh. Gracias, Kenkri. Dale los cascos a Kenkri. Talismán, menos mal. Kenkri, toma, hay que respetar... La de esto, siéntate tú. Hay que respetar los galones, ¿no? Venga, va. Hostia, el Kenkro lleva hoy un día. Míral, qué felicidad. ¿Cuántas horas de directo lleva Kenkro dos días? ¿Eh? 20. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué tal, Kenkri? Buenas, chicos, buenas tardes. Venga, va. Bueno, Alex es espectacular, ¿no? Sí, lo ganamos. No lo cuento. Estoy muy tenso. No, ya va a estar de pie. ¡Va, va, va! Está viendo un poco del draft ahí en el móvil y tal. Bueno, la primera partida ha sido dura. Sí, me han dicho que es una cosita en varón, ¿no? De puta madre. Bueno, en varón, sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Íbamos 2.000 de oro por delante, 5 por 5 y nos han tirado el nexo. Joder. No me acaba de poder motivar más que llegue Kenkro justo cuando empezamos, eh. A ver, ¿qué tal? Puto poke, Alex, eh, tío. Es increíble. Pero has jugado que te cae. ¿Qué tal la semi? ¿Qué ha pasado? Ya está bien. Era un match-up, era horrible, eran detalles. Era como muy similar todo. Cambios, leídas. ¿Y dónde era el contra que ha perdido? Estados Unidos, creo, me parece. Por ahí, creo que por ahí. Pero bueno, ha sido una locura. Ha ganado un montón de gente top. A la mayor leyenda de Pokémon, a Wolfie, a Torbiv, a todo el mundo. Bueno, claro, ha jugado 16 partidas, ya han ganado 13, ¿no? Claro. Es increíble. Vamos, señores. Venga, va. Gilisan con TP, eso significa que la bola deberíamos dominar bastante. En dos para dos, sobre todo. Pero es un TP de Spellbook, no es TP de Guardia. Sí, 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 cierto. Lo digo porque al final tenemos que contar con los cambios. En el dos para dos, tendría que ser similar en tradeos cortos. Dos Aristopos, ¿está jugando o qué? Sí, AP. ¿Y qué tal los chavales? ¿Cómo los veis? La parte anterior ha estado bien mecánicamente, errores otra vez de teamfighter cuando no toca, cazadas, muy igualado el partido. Ojo, buen trade. Buen tradeo, esto es bueno. No, Karthi en problemas, Karthi se puede morir. Karthi se puede morir. Karthi se puede morir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! Este matchup es full skill. Por favor, es jugar bien. Sin Samo en Skarthi. ¡Va! ¡Va! Quiero a estos dos, hijos de la gran puta, siempre con un matchup ganador, tío. Siempre, tío. El matchup lo ha elegido Vitality. Sí, es verdad. El matchup ganador, que lo han elegido ellos. Los quiero siempre. Que bien Álvaro, tío. Amuleto Kencro, eh. Amuleto Kencro. Aquí por dejarle la kill. Y gracias, Karthi, por no flashear el matchup del Rakkar. De verdad. Sí. Gracias. Hostia, Melce. A Melce ni se inmuta. Le suda la puta polla. Debe estar tilteado. La primera partida es tilteante. Porque Melce sabe… A mí me duele más la primera que la de Jayank el otro día. Bueno, no te sé decir. Porque Melce sabe que el problema no es de esto. El problema ha venido después. Exacto. Eso es lo que te enfada. Si nuestro problema no es este. Si nuestro problema luego es otro. Pero si el body no hace esto en todas las partidas. Vale, pero se inicia para Shaya. Muy bien. A ver… Rel tiene aún que limpiar topside. Nos van a atracar al Joey ahora porque saben que está en bot. Ahí está. Rel… Rel les ha dicho… Hostia, van a intentar divear… Está rácan, eh. Está rácan. Es un 3 para 2, eh. Fresco, reacciona por tu madre. ¡Flashah! No. Hostia, puta, trágico. ¡Puedo creer esto! Ah… A ver, tiene TP. Y ahí Fres tenía que haber jugado por el lado de abajo. Pero bueno. Sí, eso es verdad. Schweres. Pues era buena respuesta esto, eh. Sí. Mierda, va. Es que hemos gastado flash de Álvaro, tío. Ah… Pensaba que a Álvaro le forzaría el destello a Bceo, tío. Ya. En vez de a… Ha flasheado. Ojo… Hostia, Karthi. O7 literal a Karthi, eh. Tendría que morir aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muere 100%. No tiene summoners. Vamos, Álvaro. ¡Sí! ¡Qué buen knock-up! Vamos, vamos, el knock-up es bueno. Aparece el Jojia en la bowling. ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, 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 sí. Vamos a por Healy-Sang, que tiene que flashear. ¡Ah, y la W doble! Mierda. Venga, va. Y leamos la wave, ¿no? Vamos, va, va. La wave está súper bien para nosotros. Vamos, va. Cuidado, eh, Mirwin. Otra vez dos para dos. Cuidado, Mirwin. No lo sabemos y la wave está bouncea. No puede Mirwin jugar esto. Uf. Mirwin se va a exponer muchísimo. Lo tiene muy difícil, eh. Sí. Tiene destello, eh. A ver, lo bueno con Ari con el rank… Y que Real no tiene flash, Reven. O sea, lo puede defender, eh. Sí. Va a jugar safe, pero… ¿No le va a intentar matar a Real? Hostia, gracias a Dios. A ver, tiene todos los campamentos a Real. No quiere perder tiempo, supongo. A ver, lo que ha hecho Real sí que es tener toda la info de lo que va a hacer el Yo-Yo en la partida. Vale, a partir de aquí, Shia y Rakan… En botas hay un agujero y tenemos la wave bien. Ahora Shia y Rakan están muy cómodos. La wave está que te cagas. Desde negamos la tanqueta, eh. De hecho, hostia, me acuerdo la partida de… Esto es lo mismo que Vita. Hostia, es la misma. ¿Os acordáis de cómo estaba la World Rank? La única puta ha sido la jugada de medio. Si hubiésemos contestado la jugada de medio, era una locura. Y de hecho, Shupa va a subir al 4 y Karthi sigue al 2, eh. Sí, sí. Mira, ahí está. Es una barbaridad. Con esto, van a ir a por… La Serna no puede jugar. ¡Oh, el ronero de Hailey-Sang! Ha saltado, Hailey-Sang ha saltado, tiene que flashear Hailey. Madre mía. Por favor, el Yo-Yo, ven a bot todo el rato, Dios mío. Es nivel 2, Karthi, eh. Sí. No me jodas. Por favor, el Yo-Yo, ven a bot todo el rato. Es que el Espadolov se lo jodan. Va, va, va. Tiene Ignite Álvaro, no tiene flasheupa, por cierto. Mecánicamente, Álvaro, de momento. Arriba Mirguin está sufriendo, eh. Mmm… ¿Por qué? Ah, no, no. Había visto 24 en vez de 34. No, bueno… Ya, Reven. Es que le saca 300 de Oro, tal vez. Sí, porque está bien. Pero la pasiva con 30 minions no estaba pasando, tío. La pasiva… Hay algún tan… Hostia, botlane como estamos, tío. No, sí, botlane… Y supa recupera flashe. Esto es muy bueno. Ocho armas, que no está haciendo nada. Ya. Claro, claro, claro. Le va a costar a Senna escalar, eh. Vamos a ver. Pero ya está en la parte de arriba. Era buen dive este, eh. Yo ya… ¿Va a subir 1-6? Eh… Le quedará poco, ¿no? Le queda nada, de hecho, lo pillan. Va a hacerle all-in. Cuidado, Veteo. No tiene mucho mana, eh. Douglas Bot. Hay que cubrir el tribulo. No tenemos flash en supa por nada. Vale, vale, vale. Lo hemos entendido. Lo hemos entendido, ¿no? Muy bien. Vale. Cuidado el feichek. Da igual el feichek, está solo. Está solo. Si está solo, no tiene daño. Vale, toma. Y de hecho, te van a partir la cabeza. Bueno, te van a partir la cabeza, tío. Vale, las papayas… Por la planta. Vale. Papayas y supa… Lo de botlane es 2-3 ahora mismo. Sí, sí. Viene el Yoya, eh. Vamos, vamos, tíos, va. Se arrancan súper cómodos. Y de hecho, creo que están cómodos casi toda la partida. A ver… ¡Ay! Buscar el engage. Álvaro, cuidado, se come el golpe de torreta. Álvaro recoge las plumas. Está el Yoya en la botlane, metiendo presión. Cuidado, eh. Para llevarse el dragón. Cuidado con esto, eh. No dive, no dive. Cuidado. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Placa, 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 placa y ya está. Placa ya está. De hecho, no puede haber placa. Cuidado, eh. Calma. Calma. Curar, por cierto, de… De este. Sigue siendo un reset muy bueno. Cuidado. Cuidado, que el knockat… No, pero lo hemos visto, lo hemos visto. Vamos a respetar. Vale. Nos vamos, ¿no? Sí. Vale. Y esto es slow push, así que guay. Vale. Y Douglas siga al 4, por cierto. El Yoya está… Acaba de subir al 5. Esto no lo podemos pelear en la putísima vida. No. Infernal, bueno. Es que supa tiene que tener… Mira, ahí está. Te iba a decir mi 500 de oro por justo. Carcajibot. Bueno, espérate, eh. Mmm… No lo vamos a chequear. Javier, míralo, por Dios. No, porque va a ir a medio. Mira, si matamos medio, sacamos flash… Esto no se lo espera, ¿no? No se lo espera a Veteo, ¿no? Pero no tiene… O sea… Está oliendo por… Esto es con falange imperial, eh. Buah, ahí está haciendo el dragón. Si le hubiese metido un poco de presión… Ahora lo va a chequear. Ahora lo vamos a ver. Pero… ¿No está…? ¿No podemos? ¿Yoya lo robáis? Sí. Con la Q no, eh. Es difícil. ¡No! Vale, pero… No. Tiene flash. Tiene flash, tiene flash. Vale, Douglas muerto. Para Zir, para Zir. ¡Bien, bien! ¡Ay, si lo llega a robar el Yoya, tío! No tenía smite, no tenía smite. Contrarrel con el daño extra de verdadero es muy difícil. Bueno, a ver, hemos rascado la kill. Era drama gratis, hemos rascado la kill. Se ha llevado fresco de gratis. Es difícil, es difícil. No, no, pero no tenía smite. Lo ha dicho el chat. No, no, no. ¿Robamos rojo? Sí, el rojo yo creo que sí que lo robamos. Qué lástima. Están pingueando para colapsar, pero no les da tiempo. Sí, y con el smite lo deberías robar. Cuidado el Yoya que haga hasta el pincho… Pero con el smite es suyo, ¿no? Ahí está, perfecto. Va a subir al 6, va a tener el cataclismo, placa para Zupa bot. Además, Zupa va con preferencia, por cierto. Early game muy bueno. No hay excusa Zupa, te vas a poner dos K o más. Sí, sí, sí. Cuidado con esto. Álvaro recupera el flash. Con el cool se pone literalmente tal y como está… ¿Suba el 6 el Yoya? Y de hecho, contra su pompo, el Rakkan con Mercs va muy bien. O sea, tiene free game. Muy, muy libre. Cuidado con esto. Se come la cool, la W. Fresco, voy a subir al 8. Se está sufriendo mucho hoy, eh. Sí. Bueno, pero en este matchup es normal. De hecho, que Sol le saca 6 millones. Bueno, cuidado con el… Vale, bien. Vale, vale, por ahí. Sí, porque es la ventana del show with eso. O sea… Vale. Douglas en medio, level 5. El Yoya lo sabe. El Yoya lo ha visto, ¿no? Bien. Sí, sí. El matchup de top de momento, estable. Sí. Muy negro. Y el Yoya va al blue. Vale. Cuidado con esto. Le quiere cortar el back. ¿Qué tal ha estado Mirkul con Ari? A mí me ha gustado mucho, sí. Cuidado con Álvaro. Quiere buscar el engage. La W que no impacta. Viene con el salto. Quieren ir a por Zupa. Zupa se da la vuelta. Zupa de momento bien. Van a por Karzik. Karzik pierde bastante vida. Cuidado. Álvaro va a recuperar el Y-Gray dentro de poco. O sea, no deberían ganarnos dos parados. Sería una locura. Y sobre todo, cuando el Rakkan tenga ulti es una barbaridad. Con la ventaja que tenemos, no me jodas. Es verdad que falta el ulti de Rakkan. Eso es cierto. Y con la ulti de Rakkan mola, porque si tú haces el engage en Senna y rápidamente charmeas a… Encantas al Thamkins, no se lo puede comer. Claro. Está bastante guay el matchup. Vale. Vamos a ver. ¿Ahora? Aquí puedes hacer short trade. Ahí está. Cuidado. Es buena, ¿eh? Le fuerzas la ulti. No es short trade. ¡Aaah! Tiene mucho escudo. Te vas. Vale, perfecto. Está reventado Karzik. No pueden jugar. Es muy difícil este matchup. A ver si puede venir alguien a echarnos un cable. No, hacemos crash. De hecho, está haciendo los caps. Bueno, pues sacamos cosas de los dos lados del mapa. Está muy bien. Vale, Karzik está un golpe. Zupa tiene una gana. Le quiere snipear. No, le quiere snipear. Con la AQE, pero… Es muy difícil. Bueno, pero que sigan metiendo presión. Bueno, al menos… Bastante igualado, ¿no? A ver, la diferencia ha sido el boneplate, ¿no? Que tenía… Sí, el boneplating. Ay, qué lástima. Sí, la verdad que si el yo-yo subís a top es gratis esto. Paqueamos… Yo creo que tal vez Zupa quiere aguantar… Hostia, ¿vamos a Diverenbot? Hostia… Me cago en la puta. Esto es una calentada… Esto es una calentada de cojones. Estas son las cosas que no se puede hacer. O sea, en plan… No puedes hacer eso. De verdad, una ventaja que no tenía, loco. Con la paliza que estás pegando. Sí. O sea, toda la ventaja de dos para dos, de puro push y tal, ya era suficiente, tío. Doña… Sí, y de hecho que no puede volver, ¿sabes? O sea… Cómo decirlo, si Xena está ahí bajo de torre, no va a hacer nada. Y no tiene push-out. Zupa… Se la va a jugar, creo, ¿eh? Ah, qué pena. Ese taunter aquí, ¿eh? Sí, porque aprovechad que Foton no tiene Mercs. ¿Por qué no ha saltado con la ulti y… Porque ese… Porque tal vez piensan que Errell está atrás. Y no ganan dos para dos. Yo creo que lo entienden así. Le va a cortar el back, ¿no? Sí. A Zupa no le viene mal quedarse por la preferencia. Es que le quedan dos waves. Por eso se está quedando. Porque, de hecho, con la preferencia seguramente tiene primerito. Ay, qué puta… Y probablemente sin la preferencia ya, ¿eh? Qué puta calentada esa ulti, tío. Minuto 11, 20, 105.000 y nos tiene Kraken. Esa ulti está muy bien si Xena no tiene flash. Si Xena no tiene flash es gratis, pero le ha flasheado la ulti. Le va a cortar el back. Bueno. Pues yo creo que aquí Zupa está troleando, ¿eh? Porque el Tankings tiene TP. Y él no. A ver, queda un minuto para Dragón. Cuidado. Cuidado, Álvaro. Va a flashear… No. Tiene otro salto. Tiene otro salto. No, oh, sí. Vale, tiene otro salto. Hostia. Eh… Más back. Es un genio. No, no es flash. No, quería la placa y murió con sus ideales. El profesor quería la placa, pero no la ha conseguido. Es un genio. Y tenía Kraken, ¿eh? Va, porfa, ¿qué…? Pues Skyn, nos acaba de hacer un entregador. La avaricia rompe el saco, gente, pero bueno. Que Gilissan haga la de Oudo. Por cierto, Douglas ha flasheado. La mejor liga del mundo. Douglas ha flasheado. Y vuelve andando con dos rocogones. Es el mejor. Quería la placa, ¿no? Básicamente. ¿Pero cómo va con esa? Ahí está, venga. Yo creo que si quería… Sabía que iba a morir, pero quería la placa. Quería la placa. No, no, pero yo creo que lo he hecho a posta. Claro. Morir, sabía que moría. Morir con la placa. Sí, con la placa. A ver, claro, tardas ocho segundos en backearte y quince en resucitar. No me parece worth it, la verdad. Si te llevas la placa, sí. Pero… Si te llevas la placa, tienes que volver luego. ¿Cuánta experiencia pierdes? Vale, venga, bien. Venga, bien. Pero yo lo que no entiendo es, cuando tiene Thinderhook… Porque tenía ya la parte de Thinderhook… No le da más rentable pushear sabiendo que Che ya se ha ido. Y llévas la placa, igual. Genio. Por Tempo. Por Tempo no, Teleport lo tiene. También, yo. Claro. Mira, que haga más así, la verdad. Vamos a… A ver… ¿Podemos irle por Meteor? Pero Supa está separado. Cuidado, aquí… Tenemos sweeper… Supa tiene ítem, eh. Si peleamos… Sí, y Karthi no tiene flash. También tenemos ítem completo en Frescowey. Yo creo que estamos en un buen spot. Este dragón debería ser nuestro. No tenemos falange imperial. Tampoco tiene flash Bceo. No tienen flash los carries, está muy bien. Con Jarvan hay que castigar mucho a Orianna. De hecho, ahí vamos. Sí, vamos a por Orianna. Nos hemos colado, eh. Esto está bien, eh. No, no, pero está bien si colapsamos en Orianna todos juntos. Salta Álvaro. Pero no saben qué está el Joy-Age. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es bueno! Meteor está muerto. Sí, pero tienen ulti de Tamkench, eh. Tenemos que tenerlo en cuenta. Cuidado, llega el cataclismo, Álvaro en problemas. Ulti de Senna, Bceo está muerto, bien. Me gusta. Douglas no tiene flash. Buen charm, buen charm. Es buena. Douglas se muere, se lo come. ¿Podemos matar a los dos? No, en la puta vida, ¿no? Está bien. Pero hay que intentar DBA con la wave. Si F arriba va a tirar mucho, hay que sacar cosas. Cuidado, Mirwin. Vale, cuidado. No los ve por la E, no los ve por la D. Vale. Pues bueno, placas en bot por placas de top. Me gusta la placa de top. Y dragón, ¿no? Sí, me parece bien. ¿Podemos tirar torre? Me parece bien. ¿No podemos tirar torre? Bueno, me parece bien esta jugada, eh. No me parece nada. Sí, hombre. Creo que sí tiramos torre, porque se va a ir el bufo de las placas. Sí. Ah, pues no, porque no… Vale, no hemos reseteado. Bueno, pero han sido cuatro placas en bot. Sí, sí. Las plaquitas es una kill, ¿no? Sí, y el dragón debería ser nuestro. Haily-Sang está viniendo. Cuidado con Haily-Sang. No le están ayudando a el Yoya. Vamos a ver, el dragón es nuestro. A ver de qué es el… El dragón es nuestro. Vale. Primera torre para Vitality, eso sí. Primera torre, bueno. Sí, pero no me parece mala jugada, eh. Primera torre por cuatro placas de bot. No me parece… No me parece del todo mal. Y un dragón. El tema es que podrías haber rascado más kills, ¿no? Sí, hubiese estado bien. Pero bueno, este planteamiento está guay, eh. Este planteamiento estaba guay. Agra mucho tiempo, ¿verdad? Con la otra, el ulti y tal. Álvaro no tenía flash, por cierto. Aquí la R de Thamkens tiene mucho rango, tío. Bueno, tampoco… Sí, y da mucho escudo. Lo que pasa es que tiene bastante CD. Eh… Heraldo para Vitality, por cierto. Y Frescowey, que se queda solo en bot. Level 11. Sí. Han contestado relativamente bien Vitality, eh. Sí. La torre de top más Heraldo… Bueno, pero ahora pillamos esta, ¿no? Tendríamos que pillar. Necesito activar el Demolish. ¿Qué es esto? ¿No tiene flash, Betéo? A ver, ulti de Supa… ¡Supa tiene muchísimo daño! Cuidado, Supa está muerto. No te limpias. Supa está muerto. Llega, hostia, y el Yoji ha flasheado. Y Milgwin también está muerto. Ah… Pues nada. Pues nada. No es worth it. ¿Y en bots qué ha pasado? Ah, torre, ¿no? Torre para acción. Vale, vale. Torre para acción. Hostia, el flash del Yoji ha sido… Con muchísima esperanza, eh. A ver, se va a Montarrel. Cuidado, carta amarilla. Ahí está. Defendemos la torre, ¿no? Sí, de hecho llega… Heraldo, bueno… Bueno, cuatro o cinco. ¡Uf! ¡Uf! Nuestros minutos quince son nuestros domingos, eh. Sí. Dos-uno para los carries. El combo del Yoji entendía lo que quería hacer. Si le sale es la hostia, pero… A ver esto… Nada, ¿no? Lo están viendo. Nos ponen la cámara, pero lo están viendo. Álvaro tiene el flash disponible. Bueno, empate en el marcador de oro, chavales. Sí, completamente empatada la partida. Nuestro gran problema ahora es el TF. No por la diferencia de oro, sino porque… Ahora mismo nadie puede… Sí, no. O sea, a ver… El problema de la diferencia de oro es que por la diferencia de oro nadie puede machearle en sidleas. Y el cañón va a ser bastante relevante ahora ya. Sí, lo bueno es que siempre tenemos midperiod a priori con Shia Rakan, ¿eh? Tendríamos que tenerlo. Ya. Con la ventaja que tenemos. Y… Vale, ya tenemos las mercs también en el Yoja. La partida está en Supa, tío. Sí. Sí, también el Acer va muy bien, ¿eh? A Supa no le debería quedar mucho para el… Para el Bori, ¿eh? Sí. Lo más que en Supa ahora mismo lo tienes a poner, si esto da miedo de cojones. Ya. A mí me da miedo mucho el gumbo que tienen, ¿no? Sí. El rey de Oriana es como muy fácil. Sí. Me tiro, bolita… Yo, por setup, esta partida la veo jodida, la verdad, ¿no? Mmm… Yo creo que tenemos un 5'5 muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Depende un poco de cómo se inicie la pelea. Depende de cómo ejecutemos… Mucho de Rakan, yo creo. Por eso pedís Sejuani, ¿no? Antes que Jarvan, ¿no? Sí, porque es más sólida, ¿no? Ya. A la hora de iniciar. Ya. Tirar la torre al medio es increíble. Ay, perdón. El tema es que si nosotros vamos a Sejuani, las botas del TF son mercs, las botas de Rels son mercs… Es muy difícil de colapsar aquí para ellos, ¿eh? Yo creo que se están fumando un porro. Tiene útil, o sea, no lo deberían matar. Vale. Sacamos… Y vamos, botas. ¿Sabes? Ya. A ver, si nosotros vamos a Sejuani, ellos en vez de tener… unas mercs… Tienen 5. Ya, ya, pero bueno… Bueno, 5. A ver, Jorsena no. Ya, pero tienes a Sejuani. Jarvan contra… Tres carries sin movilidad, tío. Feichek de Douglas. Es bueno. Feichek de Douglas, ¿puede ser buena? No tenemos daño. No tenemos daño. No tenemos daño ni de coña. Si se da la vuelta, cuidado. De hecho, se da la vuelta. De hecho, espérate, que nos hemos metido… Colapsamos sobre el Tan Kench. Ahora sí que hay daño. Bueno, espérate, que viene Freskowi. Espérate, que viene Freskowi. Espérate, que pueda haber pelea. Cuidado, que viene Freskowi. Le mete la ultimate. Hael y Sang muerto. Hay cataclismo. Va a pivotar. El Encanto no ha llegado. Mirwin tiene la ultimate. Mirwin puede matar. A uno de vida. Mirwin se va a quedar a uno de vida. Mirwin ha matado. Se va. Viene Supa, se come el stun. Está muerto. Pero… Y mira que Mirwin lo ha jugado muy bien, tío. Joder, no le han llegado el reset un poquito antes. Creo que hemos jugado mal esta fight. Ha sido muy descoordinado. Uno ha hecho un lock a tres, el otro pegándose con esto. ¿Cómo no? Creo que se ha metido demasiado digno. Vamos a ver la repetición, pero va a ser extraño. La ulti de Fresk está bien en términos de… O sea, su padre tenía ulti, ¿no? No, también no la tenía. No, al menos aquí… Aquí esto no me parece mal. Le bajas un cuarto de vida… Aquí ya va a la trajo con el daño. Ese… 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 Exacto. Y aquí volvemos a pelear. Aquí ya Supa puede pegar bastante. Está pillando muchas plumas por la zona. Es que el engage es sobre Douglas, eh, tío. Y no… AlvaRi gana un poder. Y aquí Freskowey… Bueno… La verdad que creo que Freskowey no… Trata en caer este lo más grande, loco. Más grande. Sí, Supa tenía ulti todo el tiempo, eh. Sí, ¿verdad? Aquí tenía ulti, ¿no? Sí. Hostia, pues aquí con la ulti yo creo que hace cosas, ¿no? Bueno, hace cosas. Mata a darlas. Mata a unos. O sea, cuando jugamos… Si jugamos cinco contra cinco front to back como este… Tenemos que jugar con Supa, tío. O sea… Ya. Pero no porque sea Supa, sino porque… Al final es el AD Carry el que te carrilea estas peleas, ¿sabes? Fantasmal de Shaya. Para llegar a tempo al Drake, ¿no? Sí. Sí. Va, a ver. Venga, va. A ver qué es lo que planteamos. Venga, vamos. Tiene una frontline muy pesada. Tengo que tener cuidado con eso, porque para bajar al tank enche a la otra… Como no llegues a la back. A ver… Tenemos… Tenemos todas las ultis, sí. Rakhan buscando posición. Álvaro se ha colado. Le van a ver tarde. O sea, le van a ver… El flanqueo de Álvaro puede ser bueno, eh. Mirwin también flanquea. Estamos esperando la posición de Mirwin. Pero no tiene flash, eh. O sea… Queremos colapsarles, eh. Mirwin y Álvaro entran a la vez. Van a por Karthi. ¿Pero podemos acabar el dragón? Van a por Karthi. ¡Karthi, muerto! ¡Le ha dado todo! ¿No han dado la W de Rakhan? ¡No, el tank enche! ¡Cuidado! Álvaro está muerto. Le ha matado al puto dragón. ¡Noooo! Estamos fuera. Estamos fuera. Estamos fuera, sí. No… Guau. No te puedo creer, tío. Nah, estamos fuera. ¿Qué ha pasado con el colapso, tío? No lo sé, se ha quedado una de vida. Karthi… O sea, le ha dado Mirwin el beso a Karthi. Y como le ha dado el beso, se ha acercado a él la escena y el knock-up del Rakhan no le ha dado. Ya llega el tank enche justo para comérselo. Sí. O sea, hemos matado a Karthi, pero hemos tardado mucho, ¿no? Sí, sí, porque ha sido rollo… Un segundo, un segundo y medio. Joder. Nah, llega Álvaro. Es imposible robar nada. Kaili San, que para hacer lo que le saca de los cojones. A ver. No hay teleport. Es que al Yoya no puede hacer nada. 4k de vida el Nashor. No va a llegar, ¿no? Sí, puede llegar. Hay teleport, hay teleport. El Yoya, róbalo. Entrao. No, pero no tenía combo. Nah… No, no, no. Nah, no, no. Ah, qué malo. Esto es una estompeada. Bah. Bueno, estamos fuertísimas, chavales. O sea, el gameplay de hoy ha sido… Pues como el de todo el split, gente. Hemos ido un poco a trancas y barrancas. Aquí el besito este… No le ha dado el knock-up, Álvaro. Y entonces es cuando llega el tank enche. Ya. Qué putada. Se ha muerto Karthi… Tiene una falange en… No sé, para nada. Porque tira Zonya… Sí. El engage era bueno sobre Karthi, ¿eh? Sí, era buena idea. Muy bueno. Muy bueno. Bueno… Ya han ganado mucho tiempo ahí… Nosotros… Teníamos… O sea, tenemos que pensar en que Azir… En esta compo no es un personaje de engage. Es un personaje para hacerle espacio a nuestros carries. Porque nosotros queremos ir hacia adelante siempre. Para mí estamos completamente autoescalados, por cierto. Sí, ahora mismo… A ver, ahora diferenciado 3.000 en top, por ejemplo, ¿sabes? Esto ya, chavales, mira que quiero soñar, gente, pero… Pero… Toca milagro. Tiene que hacer algo… Es que, escúchame, es que lleva Jarvan al nivel 10 desde el minuto 17. Ya. Es que ya no hay ventaja en ningún sitio. Bueno, hemos perdido siete peleas seguidas. Nada, no estamos bien. Ari contra TF era una buena lectura, pero no nos ha salido bien. Jarvan… Tenemos mucha fe en el pick de Jarvan. Entiendo lo que dice Quentin de las Mercurio. A veces igual prefieres que se hagan Mercurio antes de jugar un Jarvan, ¿sabes? O sea, no se ha salido bien. Claro, yo aquí te lo digo a nivel teórico, ¿sabes? Ya. El tema es que luego a nivel de ejecución dependes mucho también de cómo estés con el campeón. Sí, el confort. Claro, claro. La teoría en el LoL es una cosa, pero luego, si cuando tiras las habilidades y estás pocho, pues, ¿sabes? Bueno, es una pena. El primer mapa también ha sido jodido, pero esto está muy complicado, gente. Me gustaría confiar, menos mal que el almas de Océano… Pero es que esta team fight ha sido muy demoledora, a ver si pasa algo. A ver si haces algún throw, va, venga. Lo que nosotros tenemos que hacer es, por favor, nada de Karengage. Sí, claro, ahora un poco de calma. Ahora sí, se nos va la olla, estamos fuera, gente. Tenemos un déficit de oro, vamos a jugar pasiva de Azir… Evidentemente, si alguien se pone muy fuera de posición, pues sí. Pero… No tienen ellos déficit de Xamernes, tienen todos los flash activos, tienen Nashor… Cuidado. Sí, sí, está muerto el Yoya, 100%. No tiene nada, llega el cataclismo, está muerto el Yoya, se la va a llevar Senna, la kill está totalmente fuera de la partida. Eso es lo que me da miedo de Jarvan. Cuando empiezas mal, empiezan a cortarte los combos, vas encima full daño y es bastante jodido. Y Beronza, además. Torre de medio, Mirwin se va a llevarlo de top. Ha sido esto un descalabro de cojones. No hemos estado cómodos en ningún momento de la serie, tío. La verdad. Ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? A confiar en la remontada hasta el final… Sí, ojalá la tiren ellos, porque si no… A ver si la tiran ellos, porque si nos suicidamos va a estar jodido. Mira, a ver si sacáis algo. ¿Voto en aliado? Sí, eso es lo que necesitamos. Venga, va, shut down, loco. Venga. No tires más, que es una red, no te calientes. Cuidado, aquí… ¡Eh, te pones, te pones! Orianna se la va a comer, no tiene ulti-town Kench. Hay que pelear, esto es 5-4. ¡Ay, el beso! ¡No, shut down! ¿Vale? Era para… No, eso, wey. Vale, buen Solari. Bueno, buen Solari. Ay, qué pena, si se llega a cobrar del chan para Senna, tío. Ya. Bueno, bueno, bueno. Bueno, está bien, va. Bueno. Han remao algo. Venga, va. Un shut down y… Y alguna cosita, pues era tochete, ¿no? Tenemos que volver al feeling de la partida del Blitzan, tío. Contra Vitality… Venga, venga. Mismo equipo… Hailey-San va a hacer alguna de las suyas 100%, colega. Y luego necesitamos intentar dejarle waves a Supa como esta para que consigan los dos mini-glantes posible. Porque si no, no le hace daño a la frontline, ¿sabes? Sí. El problema es que cuando cometen esos errores hay que aprovecharlos más, ¿sabes? Ya. Si es solo una cazada aislada en TF… Sí, que tiene que ser tres o cuatro. Sí, ahí es para limpiar, ya. Es para limpiar. Pero bueno… Vamos a confiar hasta el final, gente, hasta que caiga el nexo. Hasta que caiga el nexo. Sí. Ventanas tenemos, tío. Cosas así. De cazar… Sí, cazar. Un charm bien dado. Fuera de posición. Se tiene que equivocar Vitality. Karzis no tiene Samores, pero ten a tank que he ensalado todo el rato. El alma… Dale esto, farmead lo que podéis. El alma es pocha de cojones. Salgo, salgo. Sí. Tenemos la wave de media ahora. Ahora la vamos a por posición, la tenemos. Free Experiencia, Sky. Tendríamos que tenerlo. Ahí está. Estamos pusheando. También lo va a machear TF. Cuidado aquí. ¿Ves? Mira, esto es calentada de Helly-San. Eso es una calentada. Ya, pero puedo hacerlo. No, no, claro. Es decir, no le puedes castigar. Pero que en una de esas, que le siga el equipo y tal, igual coges a alguien por detrás. Esto lo que necesitamos es recuperar inhibidor, tener seteada pasiva de acir, probablemente, ¿sabes? Un minuto para Nashor. El déficit de Eurocay es una puta brutalidad, ¿eh? Sí. Y eso que hemos empezado bien la partida, pero es que… Joder, embotas y una sangrieta. La gran mayoría, eso sí, lo tiene, evidentemente, tanques porque farmea y Twisted Fate. Lo que pasa es que, bueno… Bueno, los dos caen mids, son duros, ¿eh? Hostia, el barro tiene buena posición, ¿eh? No, pero está solo. Tiene la E de Shaya, ahí está. Cuidado. Cuidado, que no te forcen aquí nada, ¿eh? Hay TP a la espalda. ¿Vale? Pues TP por la cara. Vale, esto es forzar cosas… Sí, el tema es que Frescogu no puede pelear ahora mismo, ¿eh? Él tiene TP también. Bueno, no hay Nashor, de momento. ¿Puedo despegar a ese un poco? No, 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 está acirva quedando. Nada, vamos a ver si se puede hacer algo. Una maravilla sería robar el varón y ganar tiempo. Puede volver corriendo. Es simplemente robar el varón y ganar tiempo. Hace falta un milagro ahora. Claro. O sea, no vas a hacer un 5 por 0, pero bueno. Nosotros ahora no tenemos que entrar por jungla, tenemos que pusear la wey de medio y jugar alrededor de esa visión. Porque ellos en los choke points es gratis, con la ulti de Senna, Oriana… Y, aparte, Tanguy siempre te salva, Quentin, ¿sabes? Correcto. Esta torre suya… La torre de Chullas está en su casa, mira, dónde está. Sí, no… Esa no… Sí, no hagamos un engage a la desesperada, es lo que dice Quentin, si no, no vamos a ganar, ¿sabes? Hay que arreglar la wey de lo primero, de verdad. Ellos no pueden ir al Nashor porque vale que tienen doble AD carry, pero uno de los AD carries es Senna, que tiene un ataque speed nulo. La boli está muy puseada, loco. Ya, estamos poniendo waves ahí. Sí, ahí deberíamos tener a Fresh para aprovechar el teleport. Pasa que estamos limpiando medio también. A ver, tercer ítem sería clave. Está yendo, Mirwin. Bueno, Mirwin recupera el teleport pronto. Recupa el teleport pronto, sí. A ver… Esa Oriana se ha comprado un mehai. Si la matamos, la remontada de oro es un poco mayor. O sea, que muera Oriana, tío, ese shutdown y ese mehai… Oriana abasta las trancas, como a todo el mundo. Necesitamos… ¿Peteo? Pues mira, Reven. Por favor. Atra… No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Supa. No. Bueno. ¿Tú más? Espérate, espérate, espérate. Es un muy buen… Vale, 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 vale. Oriana no flash, va. Flash, Tonya, es ulti. Pero son Flash de Oriana, Fantasmal del TF, Flash de Reel. Y nosotros hemos gastado el Flash de Karban. Cuidado. Vale. Muerto. ¡No iré el puto tankage, joder! Vale, Álvaro no se muere. Vale, no ulti, tankage. Ya van dos así, loco. Vale, pero cooldown es jugable esto, eh. O sea… Tenemos trinkets azules. Vale, bien, importante eso. Van a ir al Nashor, ¿no? Pero ellos el Nashor, de verdad, no es rápido. Necesitan tener por lo menos una kilo o dos. Mirwin recupera ulti en poco. Venga, va. Cuidado. No me jodas. Cuidado, fresco. Otro nuevo, eh. No me jodas. Otra vez, en medio. Vale, bien, vale, taquilía. Y luego… Vale, Supa tiene Lord Dominic. Supa pega ahora. Ahora ya pega. ¿Vale? Sí. Otra vez, arreglamos, wey… Lo que hay que hacer para matar a estos hijos de la gran puta, ¿qué, tío? Vale, hemos gastado un trinquete azul. No sé cuál ha sido, pero… Y el tanquete tiene mucho valor para esto, ¿sabes? Es que nos sacan… Al ir tan por delante no tenemos suficiente daño como para pillar a alguien igual a sotearle. Sí, exactamente. Ese es el tema. Ocho mil de oro, eh. Ocho mil de oro, tío. Ocho mil de oro. Son ocho Ks, eh. Son ocho Ks con bastante el tefe. Son ocho Ks y no se está notando tanto en la partida, de momento, quiero decir. Es una locura. El TF es muy huge. Claro, claro, que es una locura. Pues imagínate, tío, si no llegamos a jugar tan mal en ciertos momentos de la partida, ¿sabes? Ya. Ahora es cuando te arrepientes, como en el Valorant, cuando remontas un 10-2. Pero es lo que hay. Por favor, chicos, de verdad, tío. Por favor. A ver, Dominic ahora pega mucho, pero… A ver si puede pegar Supa. Necesitamos matar a esa Oriana, tío. ¿No tiene Zonias ahora? Bueno, ya lo recomendará. No, Zonias se lo tiene. Ah, son dos. Tenemos que ser muy inteligentes con la R de Rakan, la R de Arim. Álvaro, esa premura es lo más importante que tenemos. Sí, la premura es súper importante. Lo malo que el Tankens también tiene en las mercs. Nosotros, si vamos a pelear, que nunca sea haciendo feichek. Exacto. Como te comas una soga. Y en un 5'5 front to back por la cara, hay que hacer una trampa. Tiene que ser alguien se desposiciona. Yo insisto, nosotros tenemos la gran ventaja, primero, de que el alma no es buena, segundo, de que Zunasol tampoco es rápido. Sí, es lo que dice. Llegas al alma de montaña y has perdido la partida. Me gusta que el Joye le haya quitado el velo a Karthi. A ver aquí. Vamos, ahora estamos pivotando a Drake. Vale, cuidado con el rinque rojo. Pelear aquí es difícil, ahora mismo, para nosotros. Sí. A ver… Xena… Cuidado. El problema es que… A ver, si coges a que el rey lo eso no lo vas a matar. Da igual que la… Que le metes el charme. Vale, tenemos la pasiva de Azir ahora en medio. Sí, pero esta pasiva… No nos genera tiempo, ¿sabes? Bueno, dos segundos. O sea, esa wey yo ahora la podríamos contestar igual. ¿Qué hacemos con el alma? ¿La peleamos? No. Depende. A ver, realmente no estamos en un mal spot para pelear si ejecutamos bien una teamfight. Mira, mira, se ha colado el Yoya. Ah, la he visto con el trinque. De hecho, nos lo van a dejar, van a Nashor. Ellos lo pueden hacer, se lo pueden permitir dejárnoslo. La cosa es, llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. Pero no podemos hacerlo… Sí, sí, Yoya Nashor. Eso, que vaya Supa solo. Y tiene Ghost Supa para ir. Vale, tenemos trinques azules, ¿no? Eso está muy bien. ¡Nos van a hacer trampa! ¡No, no, 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 no! Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás. No, hombre, pero eso no. Así no. Bueno. Y lleva la ulti de Tefe. Tefe. Cuidado, Tefe. Han pillado Supa. Hostia, no se ha contado. Han pillado Supa. Sí. Sí, pero Supa está muerto. Nada, pero ahora viene Douglas. Y se lo van por la década. Ahí, se acabó. Es GG. Ah… Qué lástima, gente. No teníamos un trinquito azul para el Nashor, tío. Lo sabe… Es que no sé ver cooldown. Yo creo que los hemos gastado antes. Cuando… Cuando han ido a limpiar… No van a acabar, no van al Nashor, ¿no? No, van a acabar, van a acabar. No sé si pueden, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tenemos que… Sale Rakhan, son cinco. Sale Rakhan, somos tres, sí, sí. Pero no tenemos daño. Te tanqueas a los que salen. Hacen un puto milagro, por Dios. Haced lo que tenéis que hacer, va. Te tanqueas a los que salen. Bueno, engage este. Ah, el software es un… Ah, pero no tenemos daño. Se acabó, gente. Se acabó, gente, GG's. Ah, tanquean igual. Qué lástima. 2-0 y para casa. Bueno, eh… Ha sido un nivel bajísimo en el día de hoy, chicos. No os podemos decir nada. Es una lástima. Perdemos ante Vitality 2-0. Evidentemente, no merecemos ir al MSI ni a la final de la LEC ni a ningún sitio. Vitality se mete el top 4 de Europa. Es muy difícil jugar así. Hostia, vaya palo, chaval. Ahora ya sí que es una realidad. Ahora ya sí que los de la ilusión y tal, gente, ahora ya sí, permitidme que lo asimile. Porque esto ya sí que ahora ha sido una putada. Bueno, pues 2-0, gente. Gracias a todos por el apoyo. Hasta aquí hemos llegado. Ha sido un día absolutamente horrible. Este partido ha sido infumable. Enhorabuena a Vitality, que nos han ganado bien 2-0 y se enfrentarán a Fanatic el lunes en un mejor de 5. Vamos a ver quién gana, porque Fanatic tampoco ha tenido el mejor día contra Eretics. Pero ha sido un día horrible. O sea, realmente con este nivel no podemos ir al MSI, ni siquiera podemos ganar a Vitality, que muy probablemente pierda en la siguiente ronda contra Fanatic. Así que nada, hasta aquí nuestra aventura. Nos enfrentaremos, volveremos a jugar en verano, a mejorar. Hoy ha sido un día muy, muy malo. Creo que la primera partida es incluso más dura que la segunda, pero... O sea, las calentadas que nos pegamos y los...